...el frente Sweet Derby, pero la tordilla, Coman Sugar, corre mucho por la parte externa, Coman Sugar, inmensa, y ya toma el mando a la prueba, en el segundo quedó Sweet Derby, y en los cien finales, Coman Sugar sencillamente, no tiene rivales, va a ganar Coman Sugar, ganó Coman Sugar, muy fácil. Segunda Sweet Derby, tercera Lontana de Osmari, cuarta Practical Love, quinta Mil Amores. ...la emoción de ganar Texan Store, está tomando el bando a la prueba, insiste Catire Juancho por dentro, pero Catire Juancho reacciona en busca de Texan Store en los cien finales, Catire Juancho de nuevo está tomando la punta en el segundo, Texan Store domina Catire Juancho, ganó Catire Juancho, gran carrera para Lionel Reyes Ramos. Segundo Texan Store, tercero intrigante, cuarto Mori Cris, Fredo, la emoción de ganar Lady Mirage, pasó al segundo, en el tercero quedó Happy Gesto, al frente Dalín en los doscientos finales, Lady Mirage se acerca en busca de la puntera, Lady Mirage corre mucho, Lady Mirage, es una exhalación, emparejó, pasó, ganó Lady Mirage número dos. Segunda Dalín, tercera Laskamoni, cuarta Dolores del Río, quinta Perfectizer, es otra que mejora mucho por dentro, ingresan a la recta decisiva, la recta de Tracte B, la emoción de ganar Huaycora, está tomando el mando de la prueba, ataca ahora Capani por dentro, para el segundo Mamusca quedó tercero, Capani en busca de Huaycora, domina Huaycora en los cien finales, para el segundo Capani va a ganar Huaycora, ganó Huaycora número cinco. Segunda Capani, tercera Mamusca, cuarta Reina Secreta, quinta Mystery Wish, Siguo a la recta de Tracte B, la emoción de ganar, el de Ani domina la prueba, en el segundo lugar, Welcome Dilan, hacia el tercero Noel Les, en el cuarto Merak, en los ciento cincuenta metros decisivos, el de Ani sencillamente, está solo hacia la reya, galopando el de Ani, ganó el de Ani de punta a punta. Segundo Welcome Dilan, tercero Merak, cuarto May Yomi, que es en quinto Noel Les, el de Tracte B, la emoción de ganar, al frente Sol Mariana, cae Corgrán en los metros decisivos, Corgrán corre mucho, en busca de la puntera, cien metros para la sentencia, Corgrán inmensa, pasó Corgrán, ganó Corgrán número doce. Segunda Sol Mariana, tercera Modesta, cuarta Light Queen, quinta en Shate Queen, Black Roa, Vidara, Azacusa, Ruivich. ...la recta de Tracte B, el de Beni en punta, dominando en la carrera, Caribe presiona por fuera, y Fiusiki lo hace por la parte interior, fuerte lucha por el primer lugar, Caribe el de Beni, Fiusiki adentro, palabra de Rey, se quedó en el cuarto lugar, primera válida, el de Beni por fuera, Caribe, Caribe el de Beni, el de Beni por dentro, Caribe por fuera, se aproximan a la meta, Caribe en punta, domina, Caribe, ganó Caribe. ...segundo el de Beni, tercero, llegó Fiusiki, en el cuarto, palabra del Rey, lejos en el quinto, Madison, sexto, Mr. Rey, luego el caballo Turbo Tars, el caballo Super Avaro... ...de Andrea dominando, Gimby Bunny presiona por la parte interna, la de Andrea, domina, y ahora viene atropellando Queen Yellow, con bastante fuerza por la parte exterior, Queen Yellow contra la puntera de Andrea, Queen Yellow está pasando por la parte exterior a dominar, ...segunda válida para el cinco y seis, y les gana la número cuatro, Queen Yellow. En el segundo, la de Andrea, en el tercero, Gimby Bunny, en el cuarto, Shaolin, en el quinto, Silla Lady, en el sexto, Catalina, luego Fels Rumpel, por la parte de afuera y se viene a la punta, una que corre fuerte, ...Nyampar, pegada a la balanda, la llegó a Nyampar contra la puntera, ...se vino a la punta, Gran Montreal, Gran Montreal, en la tercera válida, ...Nyampar, en el segundo, Prince Quovi viene para el tercero, ...domina Gran Montreal, Nyampar en el segundo, Prince Quovi pasa al segundo, ...ahora, domina Gran Montreal, la tercera válida para el cinco y seis, ...ganamos el Gran Montreal, en el segundo, Prince Quovi, ...tercera, Nyampar, cuarta, la llegó a punta, domina Zabaleta, ...Morimán pasó al segundo puesto, entraron ya a la recta de track TV, ...en la emoción de ganar, Zabaleta dominando con Morimán corriendo en el segundo puesto, ...Mr. Sebastián corre para el tercero, se les escapa Zabaleta, el número cinco, ...les gana la cuarta válida para el cinco y seis, ganó Zabaleta, ...segundo llegó Morimán, en el tercero está arribando el número ocho, ...el caballo, un solo hacedor, en el cuarto del índice de Ángel, ...quinto, Ben Chaudan, luego Mr. Sebastián, viceminister, ...el gran hacedor y último histórico. ...Runco, dentro, adelante, en la recta, Monar con la E, ...se escapa el caballo, Monar con la E, la quinta válida para el cinco y seis, ...Runco ahora en el segundo, Bizarro atropella por la parte interior, ...con el caballo Gauwabarrio, y por la parte de afuera atropella el caballo, ...el de Sebastián, domina Monarca online, el de Sebastián, ...y también Gauwabarrio corre mucho, Gauwabarrio por la puerta exterior, ...Gauwabarrio corre mucho, ¡Pase bien! ¡No! ...el caballo Gauwabarrio le ganó la carrera, ...segundo por el conla, tercero el de Sebastián, cuarto Mr. X. ...detracte, ve la emoción de ganar, acelerado, busca por dentro a Barney, ...este resiste por la parte de afuera, ...Iván el Grande mantiene el tercero y Calamardo corre en el cuarto, ...cerrada lucha por el primer lugar, ...insistiendo Barney por fuera, acelerado corre fuerte por la parte interior, ...ya domina Barney, al caballo acelerado que corre en el segundo, ...viene Calamardo atropellando por fuera, pero Barney gana la carrera, ...ganó Barney, ...a la parte interior se metió Iván el Grande en el segundo y Calamardo en el tercero, ...en el cuarto acelerado, quinto Rey Alejandro, en el sexto fin de... Las jugadas exóticas son las que más pagan, ...te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera, ...ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera, ...exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera, ...trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera, ...superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera, ...juega exóticas y gana más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!